Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de... Comaba y Aceite El día de hoy decidimos hacer una dinámica un poco perversa y media... Media complicada, enferma como ella Pero la verdad va a ser divertida, aunque hay varias que siento que me voy a enojar tantito Si responde mal, exactamente, si responde mal me voy a enojar Y yo creo que ella también, ¿no? Ay, yo nunca me enojo Hashtag Yoshi nunca se enoja La dinámica que escogimos para el día de hoy se llama casas, matas o noche de pasión Y es que lo peor es que me va a dar miedo contestar, ¿saben? Si contesto mal va a ser de, ¿cómo? ¿qué? Y voy a empezar a sudar la gota gorda La verdad escogimos a figuras públicas que nos gustan o nos atraen físicamente Y bueno, de todo, ¿eh? Porque hay unos que tampoco nos gustan y vamos a tener que elegir, o sea, está padre Para ver qué tan sucia eres Lo peor de todo es que mis amigos me dicen el sucio don, o sea, eso está mal, mi amor Ok, sin más que decir, comenzamos con esta dinámica Ok, primero las damas, primero las damas, vas tú, mi amor, a ver A ver, amor, ¿con quién te casas? ¿A quién matas? ¿Y con quién quieres tener una noche de pasión? A ver La primera es Mane, Aislin Derbez y Laura G Eso no está tan difícil, antes mi crush era Laura G, debo confesar, imagínense Me encantaba Sabadazo por eso Pero, me caso con Laura G, me caso con Laura G, ¿quién sabe? Es que es un dolor de tanates, ¿eh? ¿Cómo sabes? La conoce en persona Se ve La hemos conocido en persona Nada más porque le pide un autógrafo y es conocerla en persona Pero ¿sabes? Que es media mamuca, ¿sí o no? Sí la has visto y es media payaso Pero entonces mejor, noche de pasión, sin duda alguna, con Mane, mi noche de pasión Me caso con Aislin, se ve que es a toda Mare y mato a Laura G Sí, ya, ya se ve media rogadona Ya, ya pasó, ¿no? Sí, ya pasó Se ve como tú, mi amor Ahora te toca a ti A ver Esto me va a doler un poco porque hay una de las personas que está ahí, que es mi amigo A ver, ¿quién? ¿Quién? Dime Mauricio Ockman, Yawi o Fer, Fernando de Acashor, mi compa, mi hermano Aparte, déjenme confesarles algo Cuando lo conoció y en persona se lo presenté Y andábamos un poco enojados ella y yo Entonces como que para darme celitos, agarra y le dice a Fer Oye, Fer, si me regalas una foto, es que a mi hermana y a mí nos gustas mucho No, no dijiste No, sí dijiste eso No, te encanta Ay, todavía cínica, descarada Súper buena onda, la verdad, tu amigo ¿Qué estoy diciendo la verdad? Matos a Yawi ¿Matas a Yawi? Sí Antes te gustaba, ¿eh? Sí, pero ya Lo vi una vez en una plaza y luego Ay, ahorita a Yawi, ahorita a Yawi Pero no, yo ahorita ya no ¿Ya no? Me caso con Mauricio Ockman Ay También que se ve que es buen papá Es que se borrales Y noche de pasión con Híjole con quién, desgraciada Cuando yo vaya a grabar con él Pongan aquí abajo si están de acuerdo conmigo ¿En qué orden respondría? Hasta ahí, ahí está la foto que se tomó con él, miren, para que vean Y estábamos en la playa, aparte está encuerado Esta es la comparación que yo me puse con él, chequense la foto ¿A poco no soy yo sexy? Soy más sexy que él Aparte los tatuajes varoniles los traigo yo ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Me parecía muchísimo él en esa foto Pero bueno, vayan a mi Instagram, por favor, likenla A ver qué likes tiene más La foto de ella o la mía, obviamente va a ganar la mía La tercera, Marta Higareda, Maribel Guardia o Belinda Ok, mato a Belinda, la neta era mi crush de chiquito La amaban, amigos por siempre era de Yo quisiera tener una amiga como ella Pero creció y se volvió una mamuca de lo peor Hoy es el que la conoce No, no, pero se ve, se ve Me caso con Marta Higareda y una noche de pasión con Maribel Guardia Maduritas ¿Por qué enfermo? Está bien, imagínate Ay no, qué enfermo madre No, pero pues es que mi mamasota Bueno, no sé, yo quisiera estar así Imagínate que diga a mis amigos No, chis amigos, me acabo de tener una de 55 años O sea, eso sería algo muy pro, ¿estás de acuerdo? Bueno, depende, porque tío, si es una Carmelita Salinas No creo que esté muy padre Estamos hablando de Maribel Guardia O sea, imagínate 50 y tantos años estar así Sí, estoy de acuerdo A ver, ahí te va una igual como de maduritos A ver qué tal Están, están mayores Me ve que Gigi está palapa, miren Eduardo Santamarina ¿O qué? ¿Chayanne o Vadir Derbez? Que uno de ellos ya lo conoces, te lo presenté Conozco a Vadir Derbez Hasta te vi un video, vi una buena onda, mira Sí, es súper buena onda Yoshi, ¿qué pasó? Mira, te mandamos muchísimos besos ¿Cómo vas? Mira, con quién ando nada más Mi amor, sí nos parecemos Mira, me falta más cabello a mí, pero Nada más con un gel y ya No, no te mandamos besos Está difícil, sí me duele alivinar uno de esos tres, sí, porque los tres están como para mí Pues yo creo que mato a Santamarina ¿Santamarina? Me encanta, pero ya también ya está más para allá que para acá Pero luego los maduritos son los que más guerreros Sí, es que te haces tan panchada, ¿verdad? Así está, hace tan panchada Me caso con Chayanne ¿Con Chayanne? Sí, para que me baile Mi pasión con Vadir Y lo conoces O sea, todos los que te han presentado te los quieres tirar Ay, no Que eres una pronta Tanga fácil Ay, ¿a poco no? ¿No? ¿Por qué te respondes tu sonida? Vas tú Ok, a ver, va Tana Paola Ariana Grande O Ana Claudia Talancón Ay, no Esa que le encanta también Mato a Ana Paola No, no Está guapa, pero chococita, se ve chococita Es que para ti todas son chococitas No, no, no Todo el mundo sabe que son medias personas Entonces Ok No, pues me voy a arriesgar Me caso con Ariana Grande Ok Que tiene baro, entonces para que me atenga Y Ana Claudia Talancón Ay, no, es que esa sí está como para chuparse los dedos, ¿eh? Ok A ver, ahí te va Un poquito más internacional Aunque no tanto Pero sé que te gusten Leonardo DiCaprio Mario Morán O Chachín Chachún El Chachín Tatum Ay, no manches ¿Cómo se llama? Chanín Tatum Ah, Chanín Tatum Sí, sí, sí Yo le digo el Chachín Chachún, pero... No, no, no Pues la noche de pasión con mi... Con mi Chanincito Hija de tu calienta madre Y luego... Esta vez que lo vi en Magic Mike Ay, no También lo conocí íntimamente Grabó con él ¿Alguna vez has soñado con el puercota? No La ne... Ay, qué es eso, la iris Ajá, y luego... Yo creo que... Es que Mario Morán me empezó a gustar últimamente Pero Leonardo DiCaprio es como de esos maduritos sexys No, yo creo que mato a Mario Morán y me caso con Leonardo DiCaprio Sí, también el interés tiene pies Esa de Wall Street Ay, qué enferma, aparte es drogadicto y... No importa, no importa No, yo también me caso con su esposa, con la que dejó a la otra Vas tú Ok Una superhéroe bastante guapa Ok Scarlett Johansson Ok, y que no sabes ni qué superhéroe es Salió en Avenger ¿Y qué superhéroe es? ¿Te vale? Camila Zody, que también le encanta Uy, no me pongas eso Y me gemel y Becky G Ah, Zody esa... No, pues mato a Becky G Si así se parece a Becky G, la mato No es cierto, Becky G me gusta bastante también Es que, ¿sabes qué? Estoy en un punto donde no me gustan tanto las güeras, pero hay güeras que sí me gustan ¿Quién es güera? Scarlett Johansson es güera Bueno, depende Ay, bueno, se ha pintado el cabello rojo y todo, pero es güera, en sí nació güera Entonces, o sea, tiene muy grande pechonalidad Vas a querer un gran fregadazo Pero tú sabes que no me gustan pechugonas, se nota Ajá Entonces yo creo que mataría a Scarlett Johansson, que yo creo que no me dejaría matarla, me mata a mí primero Tus guaruras te matan a ti ¿Cuál? ¿Ella? ¿Cómo no lo ubica? No lo ubica la pobre Obvio que lo ubico Me caso con Becky G, es que no me gustan tan así, entonces ella es como que... Ok Y una noche de pasión, obviamente, con... No manches Perdón Este es el tiro, o sea, este se va más allá, ve Ahí te va esta, pero esta yo creo que es una de las más difíciles de mi vida, de verdad hasta estoy sudando Estos son mis amigos, quiero ver, quiero ver, quiero ver, a ver qué decís Lapisito Whatever tomorrow No manches Y el escorpión dorado ¿Es enserio? ¿Es enserio? Para que haya emoción en este video El rato que las vea me van a odiar No van a decir, ah tú fuiste la que me mató O sus parejas me van a odiar Sí, me van a decir tú fuiste la que escogió a mi marido No Yo creo que, o sea, sinceramente no, ninguno de ellos dos me gusta, tres me gusta, quiero aclararlo Pero yo creo que me casaré con Lapisito ¿Sí? Pues es que es como... Con el mocoso pedófila, eres una pedófila de lo peor No manches Entre esas tres opciones, yo creo que mataría a Werner porque no es mi tipo Pobre sí O sea que te gustan groserones para una noche de pasión No, tampoco, tampoco No manches, puercota, o sea, te tirarías al escorpión dorado No, 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 no Estás todo muy fuerte ¿Ya te lo imaginaste? No, es que lo pienso por este aspecto No podría vivir en matrimonio con alguien como el escorpión ¿Es cierto que tú chocas, Carlos? Seré así como de no ¡Vas me desazarda! Y Lapisito se ve como todo inocentro, entonces todo huele Así como para tragar maquilla en el matrimonio básicamente, ¿no? Sí, sí, claro Para tragarlo aquí Sí, sí, el Lapis es así Uy, estuvo difícil, creo que no me enoje, creo que no me enoje, sus respuestas fueron buenas. Ahora yo también, si tú estás en eso, yo también te voy a poner eso, a ver, ahí va, Kaeli, gomita o Fernanda Blas, la novia de mi amigo, la verdad, Fernanda Blas me cae muy bien, ay si no lo dices te muere, no, 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 porque me cae muy bien de verdad, las veces que la he tratado, porque la sigue en insta, no, pero es muy linda, así que no me enojo, pero va, ok, las tres me caen muy bien, las conozco, son buenas amigas, yo creo que mato a gomita, perdóname amigo, que es muy bien, tú también me matarías a mí, no te preocupes, y, híjole, no, qué calor, qué calor, entonces está bien, porque podría haber, mira, si no, no, pues perdón amigo, yo creo que me casaría con tu mujer, es una muy buena chica y creo que, hogareña, es sencilla, entonces, o sea, sencilla en el aspecto de que es muy humilde, no es mala onda, me casaría con Fer y una noche de pasión con caerle, sí, ni modo, caerle, aparte ese video, como no, ahí, hacemos una banda, espérate, qué vulgar, o sea, ahí me dice a mí vulgaris, ¿qué? yo no dije nada malo, ya está sudando esta, sí, que sudé esta, fue muy difícil, ok, ahí te va, algo pues de una talla más chiquita, ok, más de tu estatura, mi amor, ¿con quién? Aluche, no manches, Margarito, no manches, o Lapicín, el hermano de Lapín, no manches, qué enfermo, tú eres la enferma, a ver, decide, bueno, ay, yo sé, pero bueno, a ver, a ver, pues no eches, pasión con Lapicín, ok, sí está muy enfermo lo que acabo de decir, no manches, está chiquita el niño, de la edad, eres una pedofila, ya comprobé que de verdad si es una pedofila. No, pero… FBI, ópera. O sea, me pones entre Aluche y Margarito, o sea, también, no, pues me caso con Margarito, Margarito, pero ella se murió, pero bueno. Y amas a Aluche, es como una criatura rara, no, pero obviamente se quita el peluche, ya no manches, qué tal si está, qué tal si tiene el peluche en el Aluche. Cuántala. Bueno, si estamos con mentes enfermas, ahí te voy yo. Lin Mei. La Tigresa del Oriente. Guácala, ¿qué te pasa? O Laura Bosso. No, 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 guácala, híjole. Bueno, la Tigresa. Guácala. Obviamente mato a Laura Bosso, me cae tan mal, de verdad que no sé por qué existió en la vida, pero la mato así de primera. Pues me caso con la Tigresa, me caso con la Salime, pues le pongo una, le pongo una bolsa de sabritón y órale mamita, y moño, acá. Así va a estar de grandetina lo que le hace. A ver, ahí te va, Sammy Pérez, gorditos, Giovanni, insisto, mi amigo, o Coque Muñiz. Ay, no manches. ¿Qué? ¿Qué? Pues Coque Muñiz. Qué perro. Son gorditos, Coque Muñiz, Giovanni y Sammy Pérez. A todos. Ay, oye, ¿qué tienes con los gorditos si estás con uno? Somos más ricolinos. Me caso con el Coque Muñiz. ¿Coque Muñiz o qué? Ya que me mantengan. Sí, pues ya. Mi sugar daddy. Ahí te pone un programa en el canal 9, no te preocupes. Andale. Imagínate una noche de pasión con Sammy. Ah, sí. Ah, sí. Se mete, ¿no? Se mete aquí, se mete ahí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Órale, va. Sí. No manches, Jessica. Eres una enferma. Te lo imaginaste aparte. No. Me haría reír mucho. Y me llanto, amigo. ¿Hace a mi amigo? Chale, qué época. Ya ni enamorándonos lo que viene al pobre. Y bueno. Ok. Por último. Ok, ¿ya lo que va? Pues sí. Ok, va, va, va. Vamos con algo difícil. Realmente difícil. Dejamos hasta el último lo que te cuesta trabajo decidir. Ok, va. Vale, va. Jennifer Lawrence. Te mando un beso si estás viendo este video. Samadhi. Te mando todos mis besos si estás viendo este video. Oh, Josh. Ay, ese era difícil, mi amor. No, qué terror. Híjole, no, mi amor. ¿Cómo crees? Esas no se pueden contestar. Yo lo sé, mi amor. No, no digo porque me mando hasta aquí. Jennifer Lawrence ha sido mi crush desde ya tiene muchísimo tiempo. La amo, chiquita. I love you, baby. Para que me entienda. Sí, de seguro está viendo el video. Sí, claro, claro. Ella le dio like. Samadhi es mi crush actualmente que de verdad no mancha. Hasta se enoja. Se enoja porque veo sus historias. O sea, porque le likeo. No es que me enoje que veo sus historias. Estoy acostada y me dice, mira, no te amas, estoy yo así. Y a mí como para qué fregado, me lo enseña. Pues nada más. Y a mí, a cada rato le encanta fregar. Se enoja porque ya vio que le gustan gorditos a Samadhi. O sea, le gustan pachoncitos. Tienen miedo de perderme, ¿sabe? Pero le gustan gorditos. ¿También qué? Muchos dicen ahí que estás por internet conmigo, mi amor. Ay, sí. Que YouTube me da todo. Ay, sí. Y obviamente tú, pues eres el amor de mi vida. Pues mira, sinceramente sí me caso con Jennifer Lawrence. Bueno, conmigo la noche de pasión, ¿no? Sí, mi amor. ¿La neta? ¿Qué es la neta, mi amor? Sí, la neta. Me caso con Jennifer Lawrence, aparte que tiene un buen dinero y... Para que te mantenga. Para que me mantenga y aparte... ¿Sí? Una noche de pasión con Samadhi, chiquita. Si estás viendo esto, va a ser tu mejor noche de pasión. Y mato... Te mato a ti porque yo ya viví los momentos más bellos contigo, mi amor. O sea, yo ya viví cosas chidas contigo y ya... Ya está ahí. Ya, ya, no me sientes pa' nada, ya, ya. A ver, a ver, a ver, ahora te va una tía, a ver si es cierto. Desquítate. No, quiero que... Yo sí te amo. Te ha mordido un perro. A ver, pero quiero que me des una buena lógica. Así como yo te la di, quiero que tú me la des. Ahí te va. Eminem, Thor. Pero Thor ya en Avengers Endgame, ¿no? No, sí, no, 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 no. En su panza. Thor el mamadation. Sabroso. Y el más mamadation de todos, Shushodom. ¿Cuál de Thor? ¿Qué? Nada, nada. Eminem fue mi crush de toda mi adolescencia, o sea, de verdad. Imagínese su nivel que traía, se le gustaba puro chaquita. Chaquita güerito, había un chaquita güerito y ya se lo quería dar esta muchacha. Me compré a todos sus listos, tenía sus posters, soñaba con él, lo amé en su película de Egg Smile. Fantasía con él. ¿Thor? No, es que Thor es una cosa preciosa. Y mi marido, pues... También. Cosota preciosa. Pues tiene fea letra y... Yo me parezco a Thor, mi amor, también tengo un martillote. Pero Thor ya... Sí, pero el martillo tenía de meloquita. Me caso con Thor. ¿Te casas con Thor? Sí, no, sí me veo haciendo una vida con él. Él no. Juntos. Sí me veo cocinando con él y llevando... ¡Uy sí! Y luego eso, luego eso. Y llevando a nuestros hijos al kinder. Ya sabes, ¿no? Ajá. Mi noche de pasión que siempre quise con Eminem. Y ya sabemos desde el principio quién iba a morir, ¿verdad? No te preocupes. Van a llorar mis amadas. Te prometo que te voy a llevar una corona de flores bien bonita. ¿Sí? Pero preciosa. Muchas gracias, mi amor. Me toques, traidora. Insecta. Amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden comentar nuestros videos. Díganos qué fue lo que más les dio risa. Qué quieren que hagamos. Suscríbanse y por favor denle like. Compártanlo con quienes más quieran. Y vean todos nuestros videos porque están súper chicos. También síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Ahí está, síganlo amigos porque está creciendo en esto del Instagram y todo eso. Ayúdenla porque apenas va, entonces con su ayuda va a subir muchísimo. Recuerdenos, ella es Yoshi. Y él es Shushio. Y los dos somos... Como Agua y Aceite. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!